¡Ariquita! ¡Asiquita! ¡Hey! ¡Arriba México! ¡Arriba! Dice que es finotito pero es un rojo jugo a mi carrito Que es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera Voy mi carrito porque él es mi compañero Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas ¡Ay! Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera Ese carrito en mi vida Él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica Él me lleva donde quiera ¡¿Por qué? ¡Arriba! 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 människorita Señorita A la orden ¿La llevo? No, gracias Estoy esperando al viejo del sombrero ¡Uy! Chucuta ¡No me diga! ¡Qué viejo tan afortunado! ¡Ay! Llego El viejo del sombrero, ese viejo si es de buena El viejo del sombrero, para conseguir mujeres El viejo del sombrero, será, será, que tiene secretos El viejo del sombrero, ese viejo si la mueve Voy a comprarme un sombrero, un sombrero bien alón Para hacerle la competencia, el viejo del sombrero Señorita de mi alma, tengo una preocupación ¿Por qué está tan entregada al viejo del sombrero? Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un edificio, ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se torne conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropa y me toca el pitón Va de largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropa y me toca el pitón Ese cada ratito que pasa el viejito y me toca el pitón Ese cada ratito que pasa el viejito y me toca el pitón Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Con el pipí, me toca el pitón Me tiene amañada con el pipí Lo que pasa es que una gota de agua sobre una piedra Hace un edificio, ese viejo tiene su carrito Y cada vez que pasa se torne conmigo Va de largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropa y me toca el pitón Va de largo, se regresa, si me encuentra parada En la puerta me lanza un piropa y me toca el pitón Ese cada ratito que pasa el viejito y me toca el pitón Ese cada ratito que pasa el viejito y me toca el pitón Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Siempre vivo pendiente cuando el viejo me toca Ya me tiene amañada con el pipí Con el pipí, con el pipí, con el pipí Me toca el pitón Me tiene amañada con el pipí Me tiene amañada con el pipí Ven, 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 ven Gracias Gracias.